Las legumbres secas son baratas y si las mantenemos en un lugar fresco y seco, se conservan bien en la despensa durante mucho tiempo. Si algún día vas justa de tiempo o quieres ir a lo práctico, puedes preparar este potaje con garbanzos cocidos. Te quedará igual de delicioso y tardarás mucho menos en tenerlo a punto.